Este es un avance, hora 13 noticias. Y a propósito de la Vuelta a Colombia, se establecieron las medidas especiales de cierres de vías para las dos etapas que se tendrán en Medellín, entre sábado y domingo. Esto y mucho más a la una de la tarde, en hora 13 noticias. Hasta aquí, un avance de hora 13 noticias.